Amigos y hermanos, Dios les bendiga en abundancia. Siempre he dicho que en este caminar, vivir sin el sacramento de la Eucaristía, sin comer a Cristo vivo, ¿verdad? Es vivir sin amor, sin paz, sin Dios. Es un cuerpo vacío que no conduce a nada, pero un cuerpo con Cristo nos conduce a Él. Así iniciamos. Este es su espacio de miradas de fe en la segunda parte de la liturgia de la Eucaristía. Inmediato pasamos a saludar a nuestro reverendo Padre Alexander. ¿Cómo está usted, Padre? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Chequeándome ahí, chequeándome ahí. A ver. No me cuelita, señor. Pero yo lo amo. Le voy a hacer falta el día que no esté. Bueno, bueno. Es importante saber que esta alegría que sentimos también es parte de haber celebrado la Eucaristía. Así es. La Eucaristía nos llama también a participar del gozo, de la esperanza, un alimento que nos da realmente vida eterna. Dice el Señor que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque la vida eterna no comienza después de la muerte, comienza desde ahora. Cuando las cosas de este mundo, que parece que te aplastan, que te matan, que te destruyen, sin embargo, tú puedes tener potestad sobre ellas, no dejarte aplastar por las cosas que tantas veces quieren quitarnos. La fe, la esperanza. Por eso es que tiene vida eterna, aunque tenga sufrimiento, porque no significa que no lo vamos a tener. Dificultades, pruebas, pero nos mantenemos firmes porque el Señor está con nosotros. Él dice, en el mundo tendrán pruebas, pero tengan valor. Señor, yo he vencido al mundo. Y esa es la forma de vencer también al mundo, alimentarnos del cuerpo y de la sangre del Señor para tener las herramientas cada día para el combate de la fe. Además, no puede estar triste un corazón que alabia a Cristo. Entonces, ¿cómo alabamos a Cristo? Con Él dentro. Porque si Él no nos permite esa gracia, pues no habrá forma de alabarlo. Por eso que hay mucha gente que andan aburrido en la calle, desorientado. Claro, también nosotros que también nos comemos a Cristo vivo en la Eucaristía, vivimos con problemas, pero no quiere decir que uno vaya amortiguando esas situaciones ya de forma diferente. Dicen que un santo triste es un triste santo. Así es. Entonces, ahí Cristo nos da este pan de vida eterna que nos ayuda en nuestra vida cotidiana. Bien, vamos a hacer una oración para iniciar nuestro programa. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque eres un Dios misericordioso que provee siempre para nosotros lo que necesitamos. Sobre todo, has provisto para nosotros el pan de vida eterna que es tu Hijo Jesucristo. Que nunca nos falte, Señor, el pan espiritual y el pan material. A ti sea el poder, el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, Jackie. Entonces, antes de entrar en materia, un saludo a todas las personas que nos siguen a través de Inmaculada TV. A través de Inmaculada TV. Y también a las personas que de nuestras parroquias también están siempre presentes. Especialmente, ¿cuál? La parroquia. No, pero, Señor, esto lo gusta. ¿Cómo que se llama la parroquia? Ya, yo, ya, no, yo lleno un placer. Santa Lucía Mártir. Y de las demás parroquias, recuerden que yo también he estado en diferentes parroquias. Que la parroquia San Benito Abad, la parroquia de la Exaltación de la Santísima Cruz. La parroquia Nuestra Señora Albert Peto Socorro. La parroquia San Joaquín en Santiago de Chile. Y todas las personas que nos siguen de las diferentes parroquias. San Andrés en España. Dime, si no me he hecho acosar. San Antonio de Padoa, sobre todo, nuestra casa matriz. Gracias por la sintonía. Y también San Mateo, que estuvo ahora hace poco en las patronales. Estuvimos por allá también. Muy bien. Entonces, la semana pasada estuvimos conversando acerca de lo que sería la primera parte de la liturgia eucarística. Porque hicimos un preámbulo. Recuerden que la liturgia tiene dos grandes partes. Que es la liturgia de la palabra y la liturgia de la eucaristía. Pero le pusimos parte uno porque el programa no fue posible hacerlo en un solo programa. Entonces, pusimos liturgia eucarística, parte uno. Ahora vamos a hacer la parte dos. A ver si terminamos. Si no, vamos a tener que hacer tres partes. Vamos a ver. Entonces, hicimos un preámbulo para que nos centremos un poco en lo que realmente nosotros vivimos. O sea, no es simplemente explicar la eucaristía, los ritos, sino también de dónde vienen, cuál es el sentido propio de la eucaristía que celebramos. ¿San Iri cuánto? ¿Cómo? ¿San Iri? Ireneo. Ireneo. San Ireneo. Cosa que me ha dado trabajo eso. Entonces, poníamos como ejemplo a San Ireneo, que él hace una apología para defender a los cristianos. Donde él explica qué es lo que se hace en la eucaristía. Porque los paganos, sobre todo en Roma, había una denuncia de que los cristianos mataban a un tal Cresto y se lo comían. Ni siquiera decían Cristo, sino Cresto. Entonces, lo estaban acusando de que eran caníbales, antropófagos. Entonces, San Ireneo dice, no, explica en qué consiste la eucaristía, por qué decimos que es el cuerpo de Cristo. Decíamos también que esa es la referencia que tenemos de la eucaristía en cuanto a la tradición. Hay otros más, otros padres más que también hablarán de la eucaristía. Pero también tenemos el testimonio de las Sagradas Escrituras, que podemos ver en la institución de la eucaristía, que aparece en los evangelios, la última cena. Y también al apóstol San Pablo, que nos dice en la Carta a los Corintios, que yo les transmito lo que a mi vez he recibido. Que el Cristo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, lo partió, lo dio a los discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo. Y acabada la cena, tomó el cáliz con el vino y también pronunció la acción de gracias. Dijo, tomen y van todos de él, esta es la sangre de la alianza nueva y eterna. Y dice San Pablo, una cosa muy importante, que el que come o bebe el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente, está comiendo y bebiendo su propia condenación. O sea, que para aquellos que dicen que la eucaristía es un símbolo, no es un símbolo, es una realidad. Ahí está presente Cristo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Por eso decíamos también que cuando Cristo instituyó la eucaristía, estaban los apóstoles, estaban los doce en la cena. Pero la primera parte de la cena, que era el ritual de la liturgia pascual de los judíos, estaba Judas. Pero en la segunda parte, donde ya Cristo instituye la eucaristía, ya Judas no está. Porque Judas no podía comulgar el cuerpo de Cristo, porque estaba en un pecado mortal. Por eso, cuando nosotros estamos en pecado mortal, no podemos acercarnos en la eucaristía. Tiene que haber un arrepentimiento sincero, un dolor de los pecados. Tenemos que confesar los pecados y pedirle al Señor que nos ayude a no seguirlo cometiendo. Tiene que haber una disposición también de nuestra alma para recibir el cuerpo y la sangre del Señor. Y Padre, y los pecados que son olvidados, también pedir por esos pecados que quizás en un momento determinado se le olvida al momento de confesarse. Sí, recuerden que cuando hicimos el programa sobre el sacramento de la penitencia, que lo pueden buscar en YouTube, sacramento de la penitencia, miradas de fe, ahí va a aparecer. Decíamos que una cosa es que yo, al confesarme, olvide algún pecado. Y otra cosa es que yo lo oculte. Son dos cosas diferentes. Si yo lo estoy ocultando, porque me da vergüenza o porque lo quiero seguir cometiendo, entonces ahí no puede haber perdón. Porque yo estoy haciendo simplemente un acto, como decía yo en algún momento, para estar frío con Dios. Y no, así no nos enfriamos con Dios. Tiene que haber un arrepentimiento sincero. Si no hay un arrepentimiento sincero, tampoco puede haber perdón de los pecados. Se me olvidó, eso es otra cosa. Ya en la próxima confesión los confesarás. Pero fue que se te olvidó, no fue culpa tuya. Y también, Padre, perdón, en el acto penitencial. Decíamos que también en el acto penitencial que hacemos en cada eucaristía que celebramos, también se perdonan pecados. Porque reconocemos nuestras culpas. En la eucaristía hay pecados veniales que se perdonan. Pero lo normal es que si usted se acuerda, vaya y los confiese. Porque Dios ha puesto el sacramento, la reconciliación, justamente para eso. Para confesar los pecados. Entonces. ¿Empezamos con la de la palabra? No. Con la de la eucaristía. Todavía, todavía. Pero por eso que se le va al día. Todavía. El padre con tanto detallito, qué chulo. Tener un padre así. Decíamos que la eucaristía inicia con una preparación previa. El sacerdote hace una preparación previa para la liturgia de la palabra, la humilidad que va a hacer, pero también la preparación previa. Porque él también tiene que vivir lo que va a celebrar. Entonces, la preparación ya, digamos, próxima se hace en la sacristía. A propósito, ¿se da el caso de que el padre no se prepare en algún momento determinado? Muchas veces se da. Muchas veces se da. Porque de repente, imagínate tú, el padre salió temprano a hacer alguna diligencia, le cogió el tarde, que el tapó no sé cómo, no sé cuánto. Y ya, corriendo a celebrar. Entonces, una situación así, imagínate, yo que vivo en Villamella, ya varias veces me ha pasado que me agarre el tapón. Y de hecho, en algún momento no he podido llegar a la misa. Porque no he podido llegar a la hora de la misa. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento te dice, bueno, ya no me va a dar tiempo realmente. Entonces, ¿uno qué hace? Mientras estoy manejando, pues voy a hacer una preparación exactamente delante del Señor a través de la oración, de una reflexión. Pero lo normal es que se tome su tiempo para hacer la preparación, sobre todo para preparar la liturgia de la palabra. Y usted hace su preparación como sacerdote, pero aquí ellos me enfoco en lo que tenemos ministerio. También debemos prepararnos. Es muy diferente a cuando uno se prepara, ora, presenta, ese trabajo espiritual que uno va a hacer, a cuando uno se va mecánicamente. Exacto. De hecho, yo insistía mucho en una parroquia que estuve, en que la gente se preparara previamente con la liturgia de la palabra también. O sea, cuando la gente llegaba a misa, yo insistía en que ya tenían que haber leído las lecturas antes de ir a misa. Así es, claro. ¿Para qué? Para que cuando lleguen allí, pues de repente se encuentran en la misa, se lee la palabra, pero la mente andaba en Belén con los pastores y no se enteran de lo que se habló. Entonces, haga su preparación. Hoy tenemos muchísimos medios. A través del celular que le llega al celular la liturgia, a través de la revista Rayo de Luz, a través de la revista del plan de pastoral, a través de la Biblia y el calendario que usted tiene. Exacto. Entonces, tenemos muchos medios para prepararnos previamente antes de ir a la misa. Sí, a veces vamos corriendo a la iglesia, en el altar. ¿Dónde está la lectura? El salmo, que me toca a mí. El salmo, ¿dónde está? No, pero el salmo... Eso como uno que va a ser el servicio del lector, pero yo digo, no solamente el que va a ser el servicio, sino todos los que van a participar en la asamblea. Todos, incluyendo, yo entiendo que hasta los monaguillos. Todos, todos. Todos debemos prepararnos. Así es que ustedes también prepárense, porque lo que viene es hermoso, porque vamos a seguir aprendiendo. Tomen notas y papel y continuamos después de esta breve pausa. Regresamos con ustedes y antes de hacer la pausa, comenzamos a hablar de la preparación, de esa preparación que debemos tener todos los que vamos a servir dentro del altar, y sobre todo el Padre que tiene ya en la sacristía que prepararse en ese recogimiento para poder entonces hacer la celebración. Eso, y no solamente los que van a hacer un servicio, sino toda la asamblea. Todos tenemos que prepararnos. Entonces, el Padre en la sacristía ya hace las últimas oraciones, digamos, un momento de recogimiento, y en la sacristía entonces comienza el momento de las vestimentas litúrgicas. Yo decía que el sacerdote no va a celebrar en su persona, sino en la persona de Cristo. Y por eso se reviste de unos ornamentos sagrados que son propios de la Eucaristía. Decíamos en el programa pasado que los ornamentos propios para la celebración de la misa son el alba, bueno, comenzamos con el amito, que ya está en desuso, muy pocos... ¿Qué es el amito, Padre? Exacto. Entonces, el amito es una tela cuadrada, generalmente cuadrada, que el sacerdote antiguamente se colocaba primero sobre la cabeza y después se la colocaba sobre el cuello. Entonces, ¿por qué? Porque como el sacerdote tiene que estar revestido, ni siquiera la ropa clerical debería versele. O sea, yo me pongo la casulla, el alba, y se me ve por lo menos el cuello de la camisa. Entonces, para evitar que se vea el cuello de la camisa, entonces se pone el amito, que el amito va a cubrir el cuello de la camisa, y con esta vestimenta se comienza todo lo que es la vestimenta. Pero eso era antes, que se usaba mucho. Todavía hoy. Todavía hoy. Bueno... No he visto un padre con el amito. Yo tengo amito, no lo uso siempre, la verdad no lo uso siempre. Debería, debería, y hago un mea culpa porque debería, deberíamos usarlo siempre. Entonces, el sacerdote se coloca el amito. Todo eso se hace anteriormente en la sacristía, siempre había unas oraciones que se hacían para la vestición del sacerdote. Antes de... Antes de, mientras se la va colocando. Por ejemplo, hay una oración propia para colocarse el amito. Si... ¿Pero quién le hace la oración? Si continúa el programa, si no lo terminamos esta vez, voy a traer las oraciones que se hacen para hacer el... para la vestimenta del sacerdote. Entonces, ¿quién hace esa oración? El sacerdote. El sacerdote mismo se hace esa oración. El sacerdote mismo, exactamente. Entonces, se va a colocar el amito y hace una oración para colocarse el amito. Después del amito, entonces viene el alba. Alba, la palabra alba significa blanca. Blanca. Entonces, se reviste de esta alba que hace presente la pureza. Recuerden que vamos a una liturgia donde va a estar presente la santidad de Dios. Entonces, la pureza. Luego de colocarse el alba, entonces el alba se pone el cíngulo. El cíngulo es ese cinto que se coloca en la cintura. Muchos usan como una cuerda, otros lo hacen también de tela, que hace referencia a la castidad, el cíngulo, la castidad. Y luego de ponerse el cíngulo, entonces se pone la estola. La estola es el signo por excelencia sacerdotal. De hecho, la estola, cuando el sacerdote se la va a colocar, le da un beso a la estola, como signo de veneración. Entonces, se coloca la estola y después de colocada la estola... Pero entonces, perdón, ¿qué significa entonces la estola? Es el signo sacerdotal, como por ejemplo... Ah, el signo. Por ejemplo, ¿cuál es el signo presidencial del presidente de la república, por ejemplo? ¿Cuál es? Es la banda presidencial. Te ve una persona aquí en el congreso, todos vestidos muy elegantemente, y uno tiene el cinto así un travesaño y dice, ah, es el presidente, porque tiene la banda que le dicen. Entonces, ese es el signo sacerdotal, la estola. Que cambia, varía de color, dependiendo de la temporada. Dependiendo del tiempo litúrgico y también de la liturgia que se vaya a celebrar. Por ejemplo, si es la liturgia de la reconciliación, si va a confesar, la liturgia es la estola es morada. Si va a confesar. Si va a confesar. Generalmente, uno se coloca la estola morada, pero muchas veces uno ya está revestido, por ejemplo, para la misa y de repente alguien se quiere confesar. Bueno, no voy a quitarme la casulla y la estola para... Pero ese es el color de la penitencial, el morado. Y varía, por ejemplo, dependiendo del tipo de eucaristía, si es para una boda, si es para bautizo. Exactamente. Eso también varía. Varía el color. El color, claro. Varía el color. Y también varía en cuanto a la calidad del ornamento. Porque tú haces, por ejemplo, la misa de todos los días con una casulla. Generalmente una casulla un poquito menos elaborada. Ya la misa es el domingo para resaltar que es más festivo. Entonces se coloca una casulla que es mucho más elaborada, mucho más vistosa. Que es importante que los ornamentos sean también delicados y que sean dignos para la celebración. ¿Qué color tiene, por ejemplo, para una boda? Blanco. Tiene que ser blanco. El color blanco también puede ser sustituido por el dorado, por el cremita, o muchas veces se usa también hasta el plateado. Independientemente, padre, de la temporada que se esté viviendo. Si es boda, es blanco. Es blanco. Los sacramentos en sí, el bautizo es blanco. La eucaristía es blanco. El, tú me decías, la confirmación, por ejemplo, es rojo. La unción de los enfermos, la estola morada. ¿Qué me falta? Dijimos bautismo. ¿La primera comunión? La primera comunión blanco. Comunión, bautizo, confirmación, comunión. Matrimonio. Unción de los enfermos, matrimonio. La ordenación sacerdotal también. Es blanco. Es blanco también. ¿Y por qué la confirmación es roja? Porque la confirmación es el sacramento que se hace específicamente por el Espíritu Santo. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo se manifestó en forma de llamas de fuego. Por eso, siempre Pentecostés, la fiesta de Pentecostés siempre se va a celebrar de color rojo. Pero en todo, Padre, en toda ceremonia siempre está la presencia del Espíritu Santo. Siempre. Pero tú en cada ceremonia vas a matizar uno u otro elemento. Si es Pentecostés, voy a matizar el Espíritu Santo. Si es el bautismo del Señor, voy a hacer la referencia al Hijo. Si es la Trinidad, pues la Tres Divinas Personas. ¿Te das cuenta? Entonces, después que el sacerdote se coloca en la estola, entonces viene la casulla. La palabra casulla es como decir casa. La casa es como decir, me coloco la casulla como si yo, esta es mi casa, este revestimiento que tengo. Tú me cubres con este manto y ya yo no estoy actuando en mi persona, sino en la persona de Jesucristo. En un momento, más adelante, si podemos, si nos da el tiempo, vamos a leer lo que eran las vestiduras litúrgicas para el sacerdocio de la antigua alianza. Entonces, esto, a medida que ha pasado el tiempo, la litúrgica también va cambiando algunas cosas. Antes, por ejemplo, en la época del Concilio de Trento, la casulla tenía una forma, que era una forma como de guitarra. Ahora no. Ahora es una forma un poco más grande, más ancha, que cubre más a todo lo que es el cuerpo del sacerdote. Entonces, una vez colocada la casulla, entonces el padre ya tiene las vestiduras propias para celebrar la misa. Hace las últimas oraciones que se van a hacer. Generalmente, en ese momento también, antes de comenzar la misa, el sacerdote revisa las intenciones de misa para ese día. Y ya pone, digamos, en su corazón el motivo por el cual va a dedicar esa eucaristía. Porque a veces yo veo que él se quita la parte, en algunas ocasiones, cuando está celebrando, se lo deja y vuelve y se lo quita. Eso es el obispo. El obispo. El obispo usa lo que se llama el solideo, que es ese gorrito que es como un pedacito, como una media luna. Que lo usan también los judíos. Exacto. Los judíos usan la quipa, son dos cosas diferentes, pero son parecidos. Es como diciendo, la mano del Señor está sobre mí. Así es. Entonces, también el obispo usa la mitra, que es ese gorro grande. Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, padre? El solideo, el obispo lo puede llevar independientemente de que esté en la liturgia o no esté en la liturgia. Tú puedes ver, por ejemplo, en el obispo que sale a una conferencia, a un viaje, a lo que sea, y puede llevar puesto el solideo con su traje clerical. Mientras que la mitra siempre la va a usar cuando esté celebrando una liturgia, no fuera de la liturgia. Hay una regla que a uno le ayuda en la liturgia. Cuando yo era seminarista, que me tocaba ayudar al obispo. Y nos decía el encargado de la liturgia, el ceremonier, nos decía cuál es la norma, obispo sentado o obispo mitrado. Si tú te fijas, siempre que el obispo tiene puesta la mitra es cuando está sentado en la liturgia. Solamente usa la mitra, digamos, cuando viene la procesión de entrada, cuando llega al altar se la quita, se la vuelve a colocar cuando se sienta en la sede, y se la pone otra vez cuando va a hacer la humilía, ya sea de pie o sea sentado. Pero generalmente está sentado, tiene puesta la mitra. Entonces, el solideo y la mitra se quitan ambos cuando ya llega el momento de hacer la plegaria eucarística, cuando va a consagrar. Ahí ya se le quita el solideo y ya no lleva puesta la mitra. Entonces, volvemos a la visa. Lo saqué un poquito porque, ok, lo que pasa es que hay mucha gente que se pregunta y se cuestionan como yo. Yo soy la voz ahora mismo de muchos que no tienen voz. Exacto. Entonces, quizá un día podemos hacer un programa acerca de los signos que usa el obispo. Sí, por favor. Porque son varios los signos. Y traerlo todo aquí. Exactamente. Por ejemplo, está la mitra, el solideo, el anillo, el báculo. Unos nombres muy peculiares también que tienen. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ya el sacerdote está preparado. En ese momento generalmente se toca una campana para que todos estén atentos de que vamos a iniciar. En muchas iglesias se hace una munición ambiental. Y luego comienza el canto de entrada. El canto de entrada donde el sacerdote, si va acompañado de monaguillos o de ministros, hacen una procesión que en algún momento yo explicaba, que eso también vino después que hubo lo que se llamó la masificación en la iglesia. Después que Constantino hace que el imperio romano adopte como religión oficial del imperio el cristianismo. Entonces, si llegaba el emperador, claro, tenía todo un séquito. Entonces, después como para decir cuál es más importante, el emperador o el sacerdote que oficia la eucaristía. En la eucaristía es más importante el que oficia. Por eso ya no es el emperador la parte principal, sino que es el que está oficiando y se hace una procesión de entrada. En esa procesión, generalmente el sacerdote va con las manos juntas. ¿Por qué va con las manos juntas? ¿La puede tener juntas de esta manera o la puede llevar de esta manera, con los dedos entrelazados? Porque es un signo de recogimiento. O sea, lo que yo voy a celebrar, estos sagrados misterios, tengo que estar en recogimiento. Muchas veces, por ejemplo, esos sacerdotes que van caminando con las manos hacia abajo o están saludando. Bueno, cada uno tiene su estilo, pero la liturgia recomienda... No quiere decir que esté mal. La liturgia recomienda que sea con las manos juntas para mostrar recogimiento. Muchas veces, por ejemplo, yo voy caminando y gente que me mira, que conozco, quizá le pueda hacer un gesto de saludo y demás, pero sin perder la cordura. Por ejemplo, muchas veces el obispo va con el báculo en una mano y saluda con la otra mano. ¿Usted usa báculo? No, yo no soy obispo. Entonces, yo se gancho. Señores, tenemos que irnos a pausa, padre. Vamos a la pausa, porque esta mujer me quiere meter en un gancho profundo. Bueno, quién sabe si dentro de poco vamos a usar eso, ¿verdad? Ustedes no se muevan, que continuamos de inmediato. Continuamos conversando sobre la liturgia de la palabra y la liturgia de la eucaristía. Estamos ya en la parte donde el sacerdote está haciendo su entrada inicial a la iglesia. El padre decía antes de irnos a pausa que debe estar en recogimiento, pero si alguien lo saluda, ¿verdad? O sea, como moderadamente uno puede hacer un gesto de saludo, así que no me vayan a atentar al padre. Cuando te entras, ¡ay, padre! No. Va concentradito hacia la procesión. Entonces, una vez que el sacerdote llega frente al altar, el sacerdote hace un signo de veneración, hace una inclinación. Cuando nosotros estamos en la liturgia vamos a ver diferentes momentos de inclinación. Una es una inclinación de cabeza, donde solamente hacemos una inclinación en la cabeza, y otra es una inclinación de medio cuerpo, o sea, desde la cintura hacemos una inclinación profunda. Después están también las venias, que son más profundas, por ejemplo, cuando yo me pongo de rodillas. Si yo llego a una iglesia y está, por ejemplo, la exposición del Santísimo Sacramento, mi deber es hacer una venia utilizando las dos rodillas. O sea, me pongo de rodillas con las dos rodillas, no con una. Si es, por ejemplo, entro a la iglesia, como si no, repito, paso adelante el Santísimo, puedo hacerlo con una sola rodilla. Pero si está expuesto, con las dos rodillas. También que se han acostado. Hay gente que un poco va más allá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el sacerdote llega al frente del altar, hace ese gesto. ¿Pero por qué hace ese gesto el sacerdote? Porque el altar representa a Cristo. Mire, el altar es tan importante en la liturgia, que en la explicación, digamos, teológica de la liturgia, el altar sería como el corazón. ¿Por qué? Porque en el altar es donde se va a hacer presente el sacrificio de Cristo. O sea, el pan, la hostia y el vino se transformarán en el cuerpo y la sangre del Señor. Y todo es santo, sagrado ahí. De hecho, en el altar, la norma litúrgica dice que no se debe colocar absolutamente nada que no sea lo propio de la Eucaristía. De hecho, un paréntesis, la inclinación que nosotros hacemos en el caso de que vamos a servir en el altar, ya sea cantando el salmo o haciendo la lectura, no es a los sacerdotes que están sentados que se les hace, es al altar. Depende, depende. Porque depende de la colocación de los elementos. Por ejemplo, si yo me voy a dirigir desde un lateral que está entre el sacerdote, hay muchos altares que están de esta forma, la sede del sacerdote, el ambón, el altar. Yo voy a hacer la lectura, por ejemplo, la primera lectura. Me levanto de mi lugar. Cuando yo me voy dirigiendo hacia el ambón, a leer la lectura, yo no debo hacer la veña al altar. Debo hacerse la al sacerdote. Ahora, si tengo que pasar por el frente del altar, tengo que hacer la veña al altar, porque estoy pasando por el frente. Pero si yo estoy en un lateral, no estoy pasando por el frente del altar, entonces le hace la veña al sacerdote. ¿Qué es lo normal? Lo normal es que el que va a hacer la lectura esté en un lateral y se dirija hacia el ambón. Y entonces mirando al sacerdote, porque hay muchos que de hecho miran para el cielo, no sé para dónde, no, no. Es mirando al sacerdote, como diciéndole, mira, tú estás representando a Cristo en este momento. Yo te estoy pidiendo la autorización para hacer la lectura. Para mí me lo corrigió una persona de iglesia. Dice, no es el sacerdote, es el altar. No, no, es el sacerdote. De hecho, el sacerdote, el sacerdote cuando va a hacer la lectura del evangelio, él hace la veña al altar, el sacerdote. El sacerdote. Pero el que va a hacer la primera lectura, le hace la veña al sacerdote, no al altar. De hecho, ese estila que si uno va a pasar frente al altar, debemos inclinarnos. Si va a pasar frente al altar, tiene que inclinarse a hacer el altar. Tiene que hacer la veña. Entonces, por eso te digo, depende de la colocación, donde estén los lectores y la disposición de la liturgia. Y lo más recomendable, como usted dijo, que el lambón, el lambón, el lambón, el lambón, el lambón, este también, que no obstruya. Exactamente. La subida del altar. Que no haya una obstrucción, exactamente. Entonces, el altar. Yo, con relación al altar, quiero detenerme un poquito. Yo decía, el altar representa a Jesucristo. De hecho, cuando el sacerdote ya hizo una veña al altar, llega luego a donde va a oficiar la misa, o sea, en el otro lado del altar, el sacerdote le da un beso al altar. ¿Por qué le da un beso? Justamente porque ese altar representa a Jesucristo. Y por eso el altar debe estar cubierto con un mantel digno, limpio. Debe tener solamente las cosas que se van a usar en el altar. Por ejemplo, si en el momento que el sacerdote está, por ejemplo, en la liturgia de la palabra, no tiene por qué estar el misar en el altar. El misar se pone cuando se va a hacer la liturgia eucarística. Por eso es que buscan cuando van a empezar. Exactamente. Y se inclina para que el padre pueda leer. Exactamente. Porque muchas veces, como vamos a hacerlo más sencillo, vamos a ponerlo todo en el altar, y así no tenemos que estar moviéndonos. No, 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 no. En el altar se ponen las cosas en el momento que se van a usar. Por ejemplo, es preferible que no haya un micrófono encima del altar. Es preferible. Lo que pasa es que muchas veces el sacerdote celebra sin ayuda de un acólito o de monaguillos. Que tiene que el pobre hacerlo casi todo. Entonces ponen las cosas ahí. Pero lo normal es que haya alguien con el micrófono. Y si es un micrófono de estos cuellos de ganso que le dicen, pues que se ponga solamente en el momento que se va a usar. Si no se está usando, se quita. Padre, cosas que deben de estar en el altar. Las cosas que deben de estar en el altar. Primero, el mantel debe estar cubierto por un mantel. Debe estar una cruz, un crucifijo. Mirándose al sacerdote. Entonces, el crucifijo hay dos formas realmente. Una es sobre el altar y otra es cerca del altar. Porque hay crucifijos que son esos procesionales que llevan en la procesión. Ese se coloca cerca del altar. En otros lugares también se coloca al lado del ambón. Pero no debe faltar un crucifijo. ¿Por qué? Porque mientras el sacerdote está oficiando la liturgia, es bueno que siempre mire al crucifijo también. Entonces, la otra cosa que no debe faltar, las velas. Vamos también a explicar por qué las velas sobre el altar. Y recordar que en algún momento hablamos acerca de las velas y decíamos que en la liturgia hay la liturgia ordinaria que llamamos las fiestas y las solemnidades. Cuando es una liturgia ordinaria, se colocan dos velones en el altar. Si es una fiesta, se colocan cuatro. Y si es una solemnidad, se colocan seis. Hay iglesias donde solamente ponen dos todo el tiempo. Pero la liturgia dice que son dos, cuatro o seis. ¿Y cuál es el significado de que sean dos en una, cuatro en otro, seis en otra? Porque la luminosidad indica la fiesta. O sea, imagínate que tú vas a celebrar una fiesta y coloca un bombillito ahí a medio palo. Más o menos la cosa. Si tú colocas más luces, bueno, la gente, tú vas a una cena, por ejemplo, te ponen un candelabro muy elegante y todas las mesas tienen sus candelabros muy bonitos. Si es algo ya descomunal, entonces tú llenas todo de luces. Por ejemplo, me llega a la cabeza la Navidad, que la llenamos de luces por todas partes. Entonces, en el libro de Apocalipsis, dice que cuando Juan tuvo la visión, dice que apareció una figura de hijo de hombre, que esa figura de hijo de hombre, que hace referencia a Jesucristo, se paseaba entre los candelabros. Recuerden que en el Apocalipsis se habla de siete iglesias. Esas siete iglesias están representadas por candelabros. Y entonces, ¿eso viene de dónde? Viene desde el Antiguo Testamento, porque el pueblo de Israel tenía lo que se llama la menorá. La menorá es uno de los signos de Israel. Es un candelabro que tiene siete brazos. O sea, había hablado de eso. Exactamente. Entonces, esos siete brazos que estaban siempre encendidos, dice que era tal la luz del candelabro, dicen algunos rabinos, que iluminaba todos los patios de Jerusalén cuando se celebraba la dedicación del templo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que esos candelabros hacen presente también a Jesucristo, que es la luz del mundo. La luz del mundo. Jesucristo es la luz del mundo. Entonces, dos, ordinario. Cuatro, fiesta. Y seis, solemnidad. ¿Qué otra cosa debe estar encima del altar? En el altar, generalmente, se pone un adorno. Generalmente, se pone un poco de flores en el altar, para adornar el altar. Aparte de eso, ya en el altar. ¿Esto lo llevan después? Eso se queda en la credencia. La credencia es una mesa que se utiliza para colocar todas las cosas que se van a utilizar, exactamente. Que no debe estar tampoco al lado del altar, debe estar en otro lugar. Porque he visto lugares donde ponen una mesita al lado del altar. No, debe estar aparte. Como a los laterales. Claro. Pero eso viene justamente por lo que comentamos, que muchas veces el sacerdote celebra sin ayuda, y por eso colocan las cosas ahí. Entonces, ya todos los demás elementos se van llevando en el momento en que se van a usar, y luego se retiran. Entonces, decía, el altar representa a Cristo. Lleva las luces justamente porque decíamos, Cristo es la luz del mundo. Y hacíamos referencia al candelabro, que estaba presente en el templo de Jerusalén, este candelabro. También el altar representa el ara de la cruz, o sea, donde a Cristo le han crucificado, ha dado su vida por nosotros y nos ha redimido. Entonces, en el altar se ofrece el sacrificio de la cruz. El altar también representa, en este sentido, nosotros hacemos como englobamos, si nos vamos al Antiguo Testamento, vamos a leer el texto para que nos ayude también. No era más raro que lo había leído, padre. Ya yo me sentía incómodo. Claro que sí. Sí, ya yo me sentía incómodo. Todavía no he leído una sola lectura. Me sentía incómodo. Entonces, si nosotros vamos al libro del Éxodo, al capítulo 25. Capítulo 25, el libro del Éxodo, vamos a leer del versículo 23. Dice, capítulo 25, versículo 23. Dice, no, Éxodo. Digo el Éxodo. Dice, harás una mesa de madera de acacia, de dos codos de largo, uno de ancho y medio de alto. La revestirás de oro puro y le pondrás alrededor una moldura de oro. Y después vamos a seguir leyendo. Hay ley desde el 23 al 24. Después dice, en el 30 dice, y sobre la mesa pondrás perpetuamente delante de mí el pan de la presencia. O el pan de la proposición, que se llama también. O sea, en el templo de Jerusalén había un altar para colocar los panes de la presencia. Recuerden el texto que Jesucristo cita, cuando le dicen que sus discípulos hacen cosas que no deberían hacer, que no están permitidas. Y Jesús le dice, ¿acaso cuando el rey David llegó al templo hambriento, no le dio el sacerdote de los panes de la presencia, que solamente podían comer el sumo sacerdote, los sacerdotes allí presentes? Entonces, ahí estaba el pan de la proposición. Entonces, esta mesa, el altar, ¿qué se va a poner ahí? Se va a poner el pan eucarístico. Pero que yo veo en eso, Padre, también. Es una combinación del Antiguo Testamento. Ahí es donde voy. Ya dije, tenemos el altar de los panes de la proposición. Pero si nosotros seguimos leyendo, en el mismo capítulo 25 o el 27, ustedes van a ver que aparecen otros altares. Dice el 27.1, aquí va a hablar del altar de los holocaustos. Dice, harás el altar de madera de acacia, de cinco codos de largo y cinco codos de ancho. Será cuadrado y tendrás tres codos de alto. Y va dando toda la descripción de ese altar. Entonces, tenemos el altar de los panes, el altar de los holocaustos, que era donde se ponía la víctima que sacrificaban. Pero hay otro altar. Vamos a ver de qué se trata ese otro altar. Entonces, nosotros vamos, por ejemplo. Entonces, nosotros unificamos prácticamente esos tres altares. Ahí es donde quiero ir. Entonces, dice, ahora vamos al tercer altar, que es el altar del incienso. Dice, harás también un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Será cuadrado de un codo de largo y otro de ancho de altura y será de dos codos de altura. O sea, el altar de los holocaustos, de los panes de la proposición y el del incienso. ¿Qué hay en el altar nuestro del Nuevo Testamento? Las tres cosas. Las tres cosas. El altar se inciensa, el altar se usa para colocar el pan de la Eucaristía y también ahí es donde se va a hacer el sacrificio de Jesucristo. Lo simplificaron. Es que toda, yo explicaba, no me acuerdo si fue en un programa acá o no sé dónde fue que lo dije, que en el sacerdocio del Nuevo Testamento también se une el sacerdocio del Antiguo Testamento con la profecía. La sinagoga se une con el templo. ¿Por qué? Porque en el templo, ¿qué se hacía? Se hacían los sacrificios. Se ofrecía a Dios el incienso, estaban los panes de la presencia, el sacrificio de los animales por el perdón de los pecados. Y en las sinagogas era la oración y la palabra. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué hace la iglesia? El Nuevo Testamento une todos los elementos en uno solo. Entonces, ahora, el sacerdote, pero claro que no, acuérdate que yo decía que Cristo dice que yo no he venido a abolir la ley, sino a darle plenitud. Entonces, ¿qué hace el sacerdocio del Nuevo Testamento? Es sacerdote porque es el que oficia el sacrificio, como en el Antiguo Testamento. Es también el rabino, ¿por qué? Porque es el que enseña al pueblo. Por eso el sacerdote es el que predica la palabra de Dios. Entonces, ya sinagoga y templo se unen, y sacerdocio y profeta y rabino se unen también en el sacerdocio de la Nueva Alianza, que es el sacerdote de la iglesia católica. Y nosotros no unimos, ¿verdad? A un cambio, porque nos debemos a unos compromisos. Ustedes no se muevan. Regresamos. Qué bueno que te has quedado hasta el final, porque ya estamos culminando este espacio de Miradas de Fe. Yo riéndome aquí, tras cámaras, porque siempre iniciamos el programa, pero al final no lo completamos. Estamos todavía en la procesión. Así es que va a haber una parte tres. Este sería el parte dos, ¿verdad, padre? Entonces, la parte tres continuaremos en la próxima semana. Vamos a seguir, mientras tanto, porque está muy interesante lo que el padre decía, la diferencia de lo que es la sinagoga, la diferencia de lo que es templo, de los diferentes altares que habían antes, ahora se unifica todo. Por eso pregunté, ¿qué se pone ahora en el altar? Y es bueno aprender. Así es. Entonces, decíamos que el altar cristiano cumple esas tres funciones, que antes eran tres altares diferentes, ahora es uno solo. Y decíamos que representa a Cristo, representa el altar del sacrificio, el ara de la cruz, y también la proposición, el incienso y los holocaustos. Todos se quedan ya resumidos en uno, porque al final todo se resume en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús se cumple la ley y los profetas. Así es. Entonces, una vez que el sacerdote llega y besa el altar, decíamos que lo besa porque es un signo de veneración, por eso hace el beso al altar, entonces el sacerdote se dirige a la sede. ¿Qué es la sede? Esa silla donde se sienta el sacerdote. Dice en un momento Jesús echando en cara a los fariseos y a los legistas y demás que se tenían por puros, por sabios, pero al final ataban falsos pesados a la gente y ellos no se atrevían a mover nada. Y él les dice, en la cátedra de Moisés se han sentado los fariseos y publicanos. Y dice, hagan lo que ellos dicen y no hagan lo que ellos hacen. Lo que ellos hacen. Entonces, ¿qué quiere decir? La cátedra de Moisés, la cátedra, yo explicaba en algún momento, es el lugar donde se enseña desde la cátedra. Entonces, esa silla es la silla donde se siente el sacerdote, que es a la vez la sede donde preside, porque es el que preside toda la asamblea, esa cátedra también representa al maestro porque enseña desde ese lugar y desde ese lugar también el sacerdote hace como de vigía, o sea, es el que guarda, el que tiene a sus ojos toda la asamblea. Pero es importante que la sede esté colocada en un lugar más alto para que desde allí el sacerdote pueda ver toda la asamblea. Y a la vez también la asamblea pueda ver el sacerdote. Y es diferente también la silla. Es diferente, exactamente. Un poquito más alta. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el sacerdote llega a la sede, en esa sede es como Jesucristo que llega a sentarse en su trono. Es Jesucristo que es pastor. El pastor que además es maestro. Y además es sacerdote. Eso es un peso muy grande, padre. Una responsabilidad. Hay que pensárselo varias veces. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que el sacerdote en ese momento, recuerden que está actuando en persona cristina, en su persona propia. Entonces, ahí el sacerdote va a ser, como decía yo, maestro, sacerdote, pero también va a ser, se me fue la otra parte que decía. Profeta. Profeta. Profeta, porque va a enseñar a su pueblo. De hecho, el sacerdote tiene la función de enseñar, de regir o gobernar y de santificar. Entonces, ¿qué pasa? Que el sacerdote, cuando llega a la sede, el sacerdote es como si tomara posesión de la asamblea. O sea, llegó el sacerdote y ya toda la asamblea está dispuesta a celebrar la eucaristía, porque sin el sacerdote no podía haber eucaristía. Entonces, ¿qué es lo primero que hace el sacerdote? ¿Qué es lo primero que hace? No hay consagración de la eucaristía, pero sí hay eucaristía. No. ¿Y cuando es un diácono que le hace una celebración? Se hace la celebración con la distribución de la eucaristía. Ah, pero. Pero si no hay consagración. No, yo sé, padre, pero sí se da. No, claro. Pero que los que no puchan pies pueden malentender. Claro, lo que te quiero decir es que la liturgia eucarística como tal, conlleva la consagración. Y si no hay sacerdote, no hay eucaristía. No hay, sí. Entonces, el ministro, cuando no es sacerdote, entonces hace la liturgia de la palabra y distribuye la eucaristía que ya estaba reservada en el sagrario. Que, de hecho, que es parte de todo el ritual, no se hace canción para los ministerios, no se hace canción de pan y vino, no, porque. Es que ya va a venir, exactamente, o sea, recuerdan que no se van a llevar los dones al altar. Simplemente se van a buscar ya las hostias consagradas para depositarlas en el altar. Entonces, ¿qué pasa? El sacerdote, ¿qué es lo primero que hace cuando llega a la sede? Hace la señal de la cruz. Hace una invocación, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es después del beso. Amén. Después del beso. O sea, el sacerdote, fíjense ustedes, y si lo hace alguno, no lo está haciendo bien. El sacerdote lo primero que hace no es saludar a la gente. Buenos días, hermanos, nos hemos reunido aquí. No, 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 no. Lo primero que hace es la señal de la cruz. Porque lo que él va a celebrar, lo va a celebrar invocando a la Santísima Trinidad. Lo va a celebrar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces dice, el sacerdote hace el saludo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la asamblea responde, amén. O sea, así sea. Entonces el sacerdote, me están haciendo señas ya, que queda poco tiempo. Entonces el sacerdote. Es dos minutos tan rápido. El sacerdote hace un saludo después que ha hecho la señal de la cruz. Puede hacer un saludo particular y está también el saludo litúrgico. Muchos sacerdotes pueden decir, hola, queridos hermanos. Pero el saludo litúrgico, uno que, por ejemplo, yo uso generalmente ese, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Exactamente. Entonces la asamblea responde y con tu Espíritu. ¿Por qué? Y vuelvo a repetir, porque estamos haciendo un acto litúrgico que no es en nombre propio, sino que el sacerdote está actuando en persona crística. Entonces se debe contestar en primera persona, no en tercera persona. Exacto. La persona dice muchas veces, y con su Espíritu. No, 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 no. Muchas veces dicen, ah, pero es por respeto al sacerdote. No, pero es que si tú dices, y con su Espíritu, se estaría refiriendo al Espíritu de Dios. Y es al Espíritu del sacerdote que hay que referirse. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Esa es la respuesta. Eso es igual que un canto de gloria, que gloria a Dios en el cielo y se confunde un poco. Yo me voy a recordar más adelante cuál es la gloria. Entonces el sacerdote, como decía, hace este saludo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Entonces el sacerdote hace una invitación. ¿Cuál es la invitación que hace el sacerdote? A reconocernos pecadores. En el Antiguo Testamento, en el Templo de Jerusalén, existía lo que se llamaba, si mal no recuerdo, el Mar de Bronce, que era como una especie de tinaja, un recipiente grande, lleno de agua para las purificaciones de los sacerdotes. De hecho, está toda la descripción de cómo debe ser hecho este recipiente. Era como una piscina para las purificaciones. Entonces, como nosotros fuéramos primero, vamos delante del Señor. O sea, yo reconozco que antes de celebrar este sacramento, tengo que purificarme, porque yo sé que algún pecado tengo por ahí. Entonces, nos reconocemos ante Dios pecadores. Entonces, hacemos lo que se llama el acto de contrición. Entonces, en ese acto de contrición, nosotros hacemos patente nuestra pobreza, nuestra pequeñez, que en definitiva, no tenemos dignidad para estar delante de Dios. Lo hacemos porque, por los méritos de la pasión de Cristo, Él lo ha ganado por nosotros. Entonces, decimos que nos confesamos pecadores. ¿Y cómo pecamos? De cuatro maneras. Decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. No simplemente ante Dios, como dicen, yo ante Dios, yo le digo mi pecado. No, yo reconozco mi pecado ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos. Y ante ustedes, los que están ahí presentes, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Entonces, este acto está haciendo presente de que yo reconozco que soy pecador delante de Dios y de los hombres. Porque muchos quieren reconocerse al pecador delante de Dios, pero no delante de los hombres. O si no dicen, no, y de qué yo me voy a confesar si no tengo pecados. Exactamente. Entonces, el primer pecado es ese. Entonces, vamos a ver, ya en el próximo programa, porque no tenemos tiempo, vamos a desglosar un poquito todo lo que es el acto de contrición. Así es. Para la preparación, la celebrar, los misterios eucarísticos. Y ustedes que se vayan preparando para el próximo programa y vayan anotando ahí sus curiosidades y preguntas. Exacto. Ya me recordé. Porque santo es el Señor en el cielo, a él la gloria. Y otros dicen, porque santo es el Señor en el cielo y la gloria. Así no. Yo no le encuentro sentido. Me perdonan que lo estamos robando. Ay, señor, no vamos ya. Es fue ella que me metió. Le estoy haciendo señas aquí al productor. Si no, lo dejamos para el otro. Pero cuando dice, santo es el Señor en el cielo y en la gloria. Y es en el cielo y a él la gloria. Es que lo cambian, padre. Pero es que yo voy más allá. Porque Dios es santo en el cielo y no solamente en el cielo, también en la tierra. En la tierra. Y la gloria debe ser en el cielo y también en la tierra. Sí, pero es en el cielo, a él la gloria, porque estamos gloriándolo. Padre. Yo prefiero, yo prefiero en este canto que digan, en el cielo y en la tierra. En la tierra, bueno. Yo prefiero así. Pero se acortó el tiempo, nos robamos un poquito más. Pero vamos a terminar con la bendición. Señores, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Nos vemos en el próximo programa. Demos gracias a Dios. Dios le bendiga.